La salsa es como el bolero, el bolero no muere nunca, por más que no se toque ahora, pues está en un tiempo de receso y la salsa está en la misma cuestión. Y la llevamos en la sangre. ¿Y cómo lo va? ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo va? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Tras su salida de La Solución en 1981, Frankie Ruiz ingresó a la orquesta de Tommy Olivencia. El tártaro llegaba con un nombre hecho y no era para menos, para ese momento ya había pegado éxitos como La Rueda, De Sentimiento Me Muero y Separemos Nuestras Vidas. Pero la salida de Frankie de La Solución no fue la adecuada. Tras el éxito de La Rueda y la inesperada muerte de su madre, Hilda Ruiz, la vida del cantante se había visto afectada por el consumo de estupefacientes. Como La Solución y la orquesta de Tommy pertenecían a TH, el mismo sello discográfico, los ejecutivos de la disquera hablaron con Olivencia para que Frankie pase a sus filas. Lo que sucedió es que Frankie tenía unas amistades que no eran las mejores. Entonces, se fue por el camino equivocado y se fue a la adicción y entonces había mucha indisciplina. Me llegaba tarde, a veces se quería ir antes de que terminara el show. Yo quería cantar la orquesta en el que le daba la gana y yo opté por dejarlo fuera. Yo tuve que hablar con la compañía, con Tony Moreno en aquel momento, que fue a descanse, con Frank Torres, que fue a descanse. Y decirle, mira, yo no quiero más a Frankie aquí al frente porque Frankie me está dañando la orquesta. Ah, bueno, cuando llega Frankie Ruiz, me dice el presidente de la compañía, que yo grababa para ese entonces, TH Rubén, que si me gustaría tener a Frankie Ruiz en la orquesta. Bueno, yo lo he escuchado y es bueno, déjame hablar con él. Y arranco con Mayagüez y ya voy y hablo con él, ya yo sabía los defectos que tenía y me lo traigo para San Juan. Y fue un paro, un exitazo. La primera producción de Frankie con la orquesta de Tommy Olivencia salió al mercado en 1981. En ese disco, el papá de la salsa pegó los éxitos Cosas Nativas, Mujeres Como Tú y Primero Fui Yo. El segundo disco en el que participaría Frankie sería el titulado Concierto de la Familia TH. Aquí grabaría los temas Que se mueran de envidia y Viajera. Ni la sombra te parece, que lo que fuiste en sus días, hoy te tengo con pasión, oígame mi amor. Viajera, volviendo por ti afuera. Flor machita y despichada, que has perdido tu belleza. En 1983, el compositor puertorriqueño Raúl Marrero se acercó a Tommy Olivencia para presentarle una canción que había escrito. Olivencia le pidió que la cante, y aunque la letra le pareció inusual, pensó que podría funcionar para su nueva producción. Se trataba de cómo lo hacen. En el caso de Raúl, le presenta a Tommy el tema, mira, tengo un tema que me gustaría que lo escuchara, trata de esto, y si a Tommy le gusta, de así como, ah, pues sí, fíjate, se ve comercial. Y entonces, sí, ahí es que se lo pide, y ahí es cuando ya lo va a cuadrar con la compañía, para que el compositor pueda cobrar su tema, y entonces nosotros poderlo grabar. El encargado de hacerle los arreglos a cómo lo hacen, sería Máximo Torres. Con los temas listos, Tommy y su orquesta ingresaron a grabar al estudio del ingeniero de sonido, Vinny Urrutia. Máximo Torres El disco titulado, Tommy Olivencia, incluyó los temas como Una estrella, No que no, Engañada, Te vi, Cómo lo hacen, Que me corta en cuadritos y Anita Tuntún. En los coros participaron Mario Cora, Héctor Pichy Pérez y Carlos Alexis. Mira, cuando se grabó Cómo lo hacen, no fue ese el tema que iban a promover, el Cómo lo hacen, lo hizo hit la radio. De los que estaban allí, escucharon el tema, y lo hicieron hit. La popularidad de Cómo lo hacen, incrementó los contratos de la orquesta de Tommy Olivencia, dentro y fuera de la isla. Impactó desde el principio, y fue uno de los temas que yo te diría, en el caso de Miami, la Florida, impactó tanto ese tema, que hubo un año, que fuimos trece veces en un año, o sea, doce tiene el año, y en un mes tuvimos que regresar dos veces, porque las fechas seguían cayendo, y yo decía, ya no me queda, o sea, tengo el mes lleno, y ese fue uno de los que rompió récord. Se levantan a las doce, a correr la cortina, y después con Guillermina, siguen su bebé. Al año siguiente, Frankie grabaría su último LP con la orquesta de Tommy Olivencia, para en 1985 iniciar su carrera como solista. Mucha gente le decía, tú puedes ser solista, tú puedes ser, hasta que eso le llevó a la muerte, fíjate. En el caso de Frankie Ruiz, yo me entero, de que a él lo querían grabar, y eso, como solista, ahí es que yo se lo dije, entonces, de hecho, al principio me dijo, no, eso debe ser comentario, y yo le dije, no, no, yo creo que de verdad, la misma compañía de nosotros, que nos estaba representando en el disco, lo quería grabar, pero solista. Entonces, hasta que pasó, y así. Ya él tenía entonces a otro, ¿entiendes? Ya él tenía, por ejemplo, creo que fue Tricoche, siempre al frente del, no eran tres cantantes, casi siempre eran cuatro, porque la idea era esa, ¿entiendes? En caso de que uno se va, pues, quedan tres, y con tres, pues, ya tú tienes la banda montada. Tras el éxito de Cómo lo hacen, y ya sin Frankie Ruiz en su delantera de cantantes, Tommy buscó a Raúl Marrero para que le prepare otro éxito similar. Así es como nacería Periquito Pimpín. Tommy después le pide, mira, yo quiero algo parecido, a lo de cómo lo hacen, entonces ahí es que sube el Periquito Pimpín. Yo vivía en Miami, y un día Tommy Olivencia me llama, y yo estaba en el baño dando en una ducha, y suena el teléfono, y lo contesté. ¡Heló! ¡Caúl! Tommy Olivencia, que mira, que voy a grabar, y quiero que me escriban un tema así como Cómo lo Hacen. Y yo me reí. Y digo, Tommy, ¿pero qué te pasa, hermano? Eso no es tan fácil. Yo escribí Cómo lo Hacen, pero escribí otro tema que sea Gil como Cómo lo Hacen, yo no sé, perdóname, pero mi deseo es que tú me grabes, pero no sé, no, este, haz lo que pueda. Y colgó. Se pegó el Cómo lo Hacen, y se pegó el Periquito Pimpín. ¡Entra! ¡Periquito! El Rey Periquito Pimpín Periquito Pimpán Soy el Rey de la Alegría, el que te pone a dos a mamá. Periquito Pimpín Periquito Pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa, todos me gritan, oye, llegó el General. Periquito Pimpín Periquito Pimpán Si me atajan por el aire, me desvuelo por el mar, yo soy aguabá. Periquito Pimpín Periquito Pimpán Siempre, siempre he de buscar el truco, para poderme colar. Periquito Pimpín Periquito Pimpán Periquito Pimpán Gracias.